Ya comienza a flow Con la gente que llegó Mira a la niña va grabando Y a la gente va tocando Y al ambiente va empezando Y la cosa se va meneando Mira como entra ya de nuevo Mister Iván Con su armonía tocando Mira como va Suena la y va